Música Tranquilo esta hora Tiene la cocina toda para el Música Ponete maicel Jajajaja Cruda la negra chica Ponete maicel Va a correr un poquito Se la simplificó en una frase Música Cruda esa negrita Se la simplificó en una frase Música Música Mira estos locos Música Mira estos locos Caminaron apenas 2 Km Música 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 ¿Como se llama este juego? ¿Cada uno en su cuadrado? ¿El baile del cuadrado? ¡Esto es lava! Bueno, la gracia es que... Buena caballo Escuchen, este cartón se lo pasa al primero y cuando Dionisio se lo pone adelante avanzan todos un cartón y todo así, tienen que avanzar hasta llegar al banderín Muy bueno ¿Se entiende? Lo más rápido que pueden Ya Bueno, ustedes adentro del cuadrado... ¡Vamos rápido, vamos rápido! ¡Rápido! Ahí está, avance ¡Siguiente! ¡Pase, pase, pase! ¡Dale, dale, dale! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Pase, pase, pase, pase! ¡No, sí! ¡Saltista agua! ¡Ese es moderno, exacto! ¡No, exacto! ¡Como no, los novatos damos! ¡Pero a este, a todos nos lo dan! ¡Dale, último! ¡Por abajo! ¡Pase, pase, pase! ¡Pase, pase, pase! ¡Pase, pase, pase! ¡Dale, directo, rápido! ¡Les ag saja en las pul claimantes! para ver cómo sale sin apoyarse en la piola o sea que no se puede ir igual pero si vos estas pasando y apenas tocar si la rosada capaz se te perdona pero no la podes tocar no yo creo que no paso por arriba te aviso no pasa ni de casualidad no hay que pasar a Lucía no hay que pasar a Lucía vamos a pasar a Lucía levante el like pero es un trabajo de equipo ustedes ven suben a los otros entre varios la pueden ayudar yo te voy a soltar el espionista el espionista y salte bueno vamos y si queda uno no 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 puede quedar nadie adentro pero va a quedar nadie adentro y se pueden poner manos por abajo de la pula para no pasarla ustedes se tienen que ingeniar y la persona tiene que pasar por arriba si y hasta donde se que tienen que llegar esos cartones un cartón a la vuelta no lo saque no lo saque el banderín ah tiene que poner dale el banderín no el banderín fíjalo y despues cacherizo y despues cacherizo van a la otra van a otro lugar el árbol esta envenenado el árbol esta envenenado y el piolín esta envenenado en algunos ah este envenenado pásalo duro pásalo 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 no lo puedo gritar como nena qué calla tu dale látame ¡Aquí está lo más Pancho, acá! ¡Tanti! ¡Tanti! ¡Qué vas a hacer, Pablo! ¡Rápido! ¡Mancho! ¡Ya no te viene el verde! ¡Corran! ¡Ya veo que viene el verde oscuro! ¡Papapapapapapap! ¡Papapapapap! ¡Mancho, Pancho! ¡Me está tirando para atrás! ¡No! ¡Acá! ¡Vámonos! ¡Date mucho! ¡Pancho, Pancho, Pancho! ¡Vamos, no se distraigan! ¡Rápido, rápido! ¡Pasalo! ¡Pasalo! ¡Anda, se mate! ¡Vamos! ¡Lo que prácticamente estoy, etéjate! ¡Bien! 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 ¡Bien, Mateo! ¡Vamos! ¡Dale, Mami! ¡Sí! ¡Bail! ¡No, con el or... ¡Bip! ¡Dale, mija! ¡Hacé lo que estás pensando! ¡Eso! ¡Bien! ¿Ahora cómo pasamos nosotros? ¡Del otro lado hacen lo mismo! ¡Respitan la operativa! ¿Cómo van a salir a ellos dos horas? ¡Ay! Truco varios, truco varios. Pero no se han dado cuenta todavía. Obviamente querido. No, porque si la reventás pierde el equipo. No, pero no se puede. No, no, acá es la puerta. Ahí está todo envenenado. Los árboles están envenenados. ¡Ah, en serio! ¡Ahí empezá a barrar! ¡Cuidado! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos a pensar! ¡Vamos! ¡Vamos! Capaz que no está bueno que los otros vean para que no copien. ¡Vamos! ¡No! No, los otros te llegaron. ¡Miren para allá! ¡Vos se me acabaron! ¡Jajaja! ¡Vieron! ¡Vieron! ¡Dilen! ¿Cómo vamos a hacer? ¿Quién va a casarse primero? ¿Quién va a casarse primero? ¿Quién va a casarse primero? ¿Qué? ¿Cómo? Dale, Brian. ¿Cómo? No tengo un terabyte de memoria, Boricía. A ti ven porque me quedo sin lugar. La opción salida de Magda es buena con ustedes también. Para uno, para él solo, para uno. ¿Y el otro cómo sale? ¿Vos dónde te vas a poner para la mesa? ¿Dónde va a pisar él? De este lado tiene que ser. Allá, 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 de acá al lado tiene que ser. ¿En serio? Pienso que sí. Ahí como me perdí los amarillos que se ve que anduvieron volando. ¿Vos ponete agachado porque si no no te voy a poder pisar? Porque él cuando te pise enseguida abandona este lado. Ahí va la bocha dijo Rocha. ¡Ahí va! ¡Esa! ¡Era fácil, era fácil! Viste, viste, había que usar la cabeza, no las patas. Vestiste, digo calzate. Vestiste que no vamos. ¿Vamos? ¿Vale? Dale, salí para este lado que tienen que salir tu equipo de ahí. Ay, yo ahora tengo calzones, ¿no? No, 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 no. ¿Ah, está bien? No, no, no. Ah, aguantá, entrar, ahí está. Ahí se van liberando. Vamos, rápido, 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 rápido. ¡Vale! ¡Clarzón, esclarzón! ¡Clarzón, esclarzón! It might seem crazy what I'm about to say Sunshine, she's here ¡Gracias! 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 ¡Gracias!